Y aquí en Puebla, la Secretaría de la Defensa Nacional construye la industria militar en el sitio denominado La Célula. El gobernador Miguel Barbosa fue cuestionado sobre el acceso que tiene el Estado al manejo de los recursos que aplica la Sedena en nuestra entidad. Esto contestó. No, de ninguna forma tenemos alcances nosotros como gobierno estatal para revisar ese tipo de contratos, de licitaciones, aun cuando se traten de obras que se realizaron aquí en Puebla, como el tema de La Célula, no, de ninguna forma. Por el contrario, nosotros en La Célula, en este año, le entregamos a la Sedena 210 millones de pesos para construir un centro escolar. Y estamos muy satisfechos con lo que se está realizando ahí, lo que se está construyendo. Entonces, no tengo opinión sobre eso.